Los delincuentes continúan haciendo de las suyas en Barranca Bermeja, esta vez una mujer por poco es víctima de los ladrones en el barrio Torcoroma, comuna 2 del distrito. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observa a una mujer saliendo de una vivienda a bordo de una motocicleta Bigwis a las 6 y 11 en la mañana de este martes, cuando fue abordada por un sujeto que venía caminando por vía pública. Al percatarse, la mujer dejó caer el vehículo y corrió a salvaguardarse al interior de la vivienda cerrando la puerta, por lo que el sujeto salió huyendo sin tener éxito. Al no lograr su cometido, el sujeto es recogido por un cómplice que se movilizaba en una motocicleta color rojo y posteriormente huyen del lugar de los hechos. Los habitantes de este sector hacen el llamado a las autoridades competentes para que realicen más presencia en este sector de la ciudad, que frecuentemente es escenario de hechos como este que afectan la seguridad de los barranqueños.